El mundo de los Monsters es espeluznante y entrañable, un clásico de la televisión que sigue cautivando a los espectadores casi 60 años después de su primera emisión. Desde que Mel Blanc era la voz del cuervo, hasta que el traje de Herman en una cámara de tortura personal para Fred Winey. Aquí tienes las 20 cosas que no sabías sobre la serie de televisión de los Monsters. Número 1. Mel Blanc era la voz del cuervo. Los fans de los Monsters recordarán el reloj de cuco que había en el salón de la familia. En lugar de un pajarito salió un cuervo que decía nunca más. Era una referencia al poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Mel Blanc, conocido como el hombre de las mil voces, actor de doblaje y presentador de radio, fue quien puso la voz al cuervo. Blanc hizo más de 500 voces para diferentes proyectos. En aquella época, era el actor de doblaje más solicitado. Bugs Bunny, Porky Pig, El Pato Lucas, Barney Rubble, Mr. Spaisley e incluso La Abuelita. Son personajes famosos a los que puso voz. Número 2. El piloto perdido de los Monsters se rodó en color. La mayoría de los fans de la serie conocen My Fairy Monster como el episodio en el que el abuelo prepara una poción de amor para Marilyn, para ayudarle con sus problemas con su novio. Pero este también es el nombre del episodio piloto que nunca se emitió en televisión. Y qué rara vez se ve. El episodio original se rodó en color, y Lily y Eddie fueron interpretados por actores diferentes. En el piloto, Lily se llamaba Phoebe, pero la CBS no estaba contenta con lo que vio. Así que hizo cambios para que se pareciera a la serie a la que los fans están acostumbrados. Número 3. Fred Winey y Al Lewis trabajaron juntos antes de la serie. Antes de interpretar a Herman y al abuelo, Fred Winey y Al Lewis trabajaron juntos en la comedia policial CAR 54, Where Are You?, de 1961 a 1963. La serie duró dos temporadas y contaba las historias de dos policías neoyorquinos muy diferentes entre sí. El hecho de que los dos actores hayan trabajado juntos antes se nota en sus papeles en The Monsters. Esto ayuda a vender la estrecha relación familiar que está en el corazón de la serie. El premio al Mejor Director de Comedia por Coche 54, ¿Dónde Estás?, fue concedido en 1962. Número 4. La conexión entre el abuelo y los laboratorios de Frankenstein. En la película Frankenstein de 1931, el laboratorio del Dr. Frankenstein es uno de los decorados más famosos de la historia del cine. Kenneth Strickfaden, que era un conocido artista de efectos especiales de la época y al que se atribuye la realización de los decorados de más de 100 películas, fue quien tuvo la idea del decorado. Strickfaden también estaba a cargo del equipo de efectos especiales de The Monsters, y el laboratorio del abuelo fue fabricado por él. Muchos de los objetos del laboratorio del abuelo eran los mismos que los de la película. Esto vinculó a la serie a la película que dio origen al personaje de Herman Munster. Número 5. La razón por la que los Monsters se rodaron en blanco y negro. Cuando The Monsters comenzó en 1964, los programas de televisión ya estaban siendo filmados y mostrados en color. Sin embargo, la serie se rodó en blanco y negro. Esto se debió a varias razones, pero la principal fue que resultaba más barato rodar una serie en blanco y negro que en color. Otras razones fueron que el piloto original rodado por la CBS era en color, y que los ejecutivos temían que los niños encontraran la serie demasiado perturbadora, si las espeluznantes figuras se mostraban en color. Sin embargo, la ambientación en blanco y negro ayudó a la serie, porque le daba un aire de las viejas películas de monstruos en blanco y negro, de la universal en las que se basan algunos de los personajes de la serie. Número 6. La coincidencia de la familia Adams. Desde el comienzo de cada serie de televisión, se han establecido comparaciones entre los Monsters y la familia Adams. Ambas series siguen las desventuras de familias cariñosas, pero extrañas, que viven al margen de las normas. Fue una feliz coincidencia que los Monsters y la familia Adams debutaran en televisión la misma semana, aunque en cadenas distintas. Aunque parecía que la CBS estaba intentando copiar la fórmula de la ABC para producir comedias familiares de temática espeluznante, ninguna de las dos cadenas era consciente de que la otra lo estaba haciendo. Existe el malentendido generalizado de que ambas inspiraron la una en la otra, pero en realidad nunca fue así. Número 7. Los Monsters y la familia Adams se desarrollaron en vías extrañamente paralelas. Los fans de la cultura pop siempre están debatiendo. Katy Perry o Taylor Swift, Xbox o PlayStation, Aretha Franklin o Patti LaBelle, Star Trek o Star Wars, Marvel o DC, Narnia o la Tierra Media. The Monsters y The Addams Family siempre han sido objeto de debate. Los primeros episodios de ambas series se estrenaron con una semana de diferencia. Monster Masquerade, el primer episodio de The Monsters, se emitió el 24 de septiembre de 1964. Y The Addams Family Goes to School, el primer episodio de The Addams Family, se emitió el 18 de septiembre de 1964. Ambas series se emitieron durante dos años. 70 episodios para los Monsters, frente a 64 episodios para la familia Addams. Ambas historias han sido utilizadas una y otra vez desde su estreno. ¿Cuál fue realmente la primera? ¡Nunca lo sabremos con certeza! Lo que sí sabemos es que Los Monstruos del Universal empezaron en 1931 con Drácula y Frankenstein, ambos basados en historias del pasado. En 1938, Charles Addams empezó a hacer una serie de cómics de una sola viñeta sobre la familia Addams. Número 8 A Winey y Lewis les preocupaba trabajar con Yvonne de Carlo. Es imposible imaginar a nadie más que a Yvonne de Carlo interpretando el personaje de Lily Monster. La química que compartía con Fred Winey y a Lewis, era gran parte de lo que hacía de Los Monsters una serie tan divertida de ver. Por lo tanto, el hecho de que Winey y Lewis dudaran de que de Carlo fuera elegida para el papel de Lily, sería una sorpresa para algunos fans. No tenía nada que ver con el rencor entre los actores, sino que tenían que su pasado en papeles serios, como en Los Diez Mandamientos, 1956, entrar en conflicto con sus planteamientos humorísticos. Los Diez Mandamientos fue protagonizada por John Wayne, a pesar de ello, de Carlo se consagró rápidamente como una actriz de talento. Y su conexión con los demás miembros del reparto era innegable. Número 9 Construir el Drácula fue un negocio furtivo El Drácula fue una de las partes más memorables de la serie, aunque solo apareciera en un episodio. Se convirtió enseguida en uno de los favoritos de los fans y se ha recreado muchas veces a lo largo de los años. El músico de rock, Rob Zombie, incluso bautizó una de sus canciones con el nombre del terrorífico coche del abuelo. El Drácula estaba hecho de un ataúd de verdad, pero por cuestiones legales, el equipo de la serie tuvo que inventar otra cosa. En North Hollywood, era ilegal comprar un ataúd sin un certificado de defunción. Así que el ingeniero del proyecto, George Barris, hizo un trato con un director de funeraria, para comprar un ataúd con dinero en efectivo. Barris recogía el ataúd al anochecer por la puerta trasera de la funeraria. Número 10 Los cómics de los Monsters El éxito de The Monsters creó una demanda de productos con los simpáticos monstruos favoritos de todo el mundo, lo que amplió el mercado de este tipo de productos. El Comics Code Authority tenía una norma que prohibía mostrar vampiros en los cómics. Esto dificultaba la entrada en la industria del cómic. Gold Key Comics, por su parte, era una empresa independiente, que operaba al margen de la Comics Code Authority. Entre los años 1965 y 1968, publicaron un total de 16 números de cómics de The Monsters. En las portadas, aparecían fotografías a todo color del reparto y fotogramas de la serie. Número 11 El león cobarde fue la primera opción para interpretar al abuelo. Bert Lahr, más conocido por su interpretación del león cobarde en El mago de Oz, fue el primer actor al que se le ofreció el papel del abuelo vampírico en Los Monsters. No hay mucha información disponible sobre por qué Bert Lahr rechazó el papel, por lo que finalmente se le ofreció a Al Lewis. El personaje de Herman Munster recayó primero en John Carradine, más conocido por su trabajo en películas del oeste, mientras que el actor infantil Billy Mummy fue considerado para interpretar a Eddie Munster. Fred Winey y Budge Patrick tampoco fueron las primeras opciones de los cineastas para los papeles que luego elegirían. Número 12 Lily Munster era mayor que el abuelo Durante toda la serie, Al Lewis interpretó al abuelo, el padre de Lily Munster, que era un viejo vampiro al que le gustaba hablar de los buenos tiempos. Pero no dejes que el papel te engañe sobre la edad real del actor. Lewis era en realidad un año más joven que Yvonne de Carlo, que interpretaba a la hija de su personaje en la serie. Ambos eran más jóvenes que Fred Wine. Dicho esto, es realmente sorprendente como una buena interpretación y un poco de maquillaje al nivel de Hollywood pueden marcar una diferencia tan grande en la representación de un personaje mayor. Pero por otro lado, la cantidad de maquillaje que los actores llevaban entre bastidores era más que suficiente para ocultar cualquier signo de edad y prácticamente cualquier otra cosa que se te ocurra. Número 13 La serie fue creada por el mismo equipo que Leave it to Viver. Escribe lo que sepas. Era el lema de Joe Connelly y Bob Musher cuando producían y escribían para la clásica comedia familiar Leave it to Viver. Tenían seis hijos entre los dos. Y muchas de sus historias se basaban en sus propias vidas. Tenían la misma idea de cuando hicieron una comedia sobre una familia de obreros de los suburbios, que resultaban ser monstruos. No querían que los niños se asustaran de los personajes, como podía ocurrirles viendo Frankenstein o Drácula en un Creature Feature los sábados por la tarde. Así que hicieron de Herman un padre trabajador normal y corriente, que llevaba una friambrera al trabajo todos los días y enseñaba a su hijo pequeño sentido común. Aunque servía asado de pata de hiena enrollada para cenar, la madre era amable y cariñosa. Y un viejo abuelo que tenía un laboratorio en el calabozo vivía con la familia. En definitiva, un buen pedazo de americana casera. Número 14 La química del reparto era genial, pero no todo era color de rosa entre bastidores. Mientras las cámaras estaban rodando, De Carlo tenía un timing cómico excelente y se compenetraba muy bien con el reparto y el equipo. Pero entre toma y toma, tendía a encerrarse en su caravana. A menudo retrasaba la producción porque tenía que retocarse el pelo. Durante los dos años que duró la serie, pasó por cinco estilistas diferentes. El maquillaje y las uñas, lo que irritaba a algunos miembros del reparto y del equipo. Durante esos dos años, pasó por cinco peluqueros diferentes. Número 15 Marilyn fue interpretada por dos actrices diferentes. En este caso, sin embargo, fue la actriz quien tomó la decisión, no los productores. Beverly Owen, afincada en Nueva York, interpretó el papel de Marilyn durante los 13 primeros episodios. Pero durante ese tiempo, se sintió desgraciada porque trabajaba y porque echaba de menos a su prometido, que vivía en la costa este. Wynne y Lewis actuaron a su favor e interfirieron con los productores para que la liberaran del contrato que tenía. Regresó a su ciudad natal, se casó y finalmente consiguió un papel en la telenovela Another World, que se rodó en la ciudad de Nueva York. Número 16 Pat Priest consiguió el papel en parte por su tamaño. Pat Priest, hija de la tesorera de los Estados Unidos, Evie Baker Priest, no solo era rubia. Owen había llevado peluca como Marilyn, ya que era morena, sino que además tenía la misma altura y casi las mismas medidas que Owen. Pat también tenía casi exactamente la misma talla que Owen. Esto significaba que todos los trajes y accesorios de Marilyn que ya existían, le quedaban muy bien. Lo que significaba que no habría necesidad de desembolsar más dinero para un nuevo vestuario una vez que fuera elegida para el papel. Número 17 El viaje del maquillaje de Wine Con la ayuda del maquillaje de efectos especiales, personajes como el Grinch, la señora Dubfire y Norbit se han convertido en algunos de los más conocidos de la cultura pop. Para que un rostro y un cuerpo parezcan únicos, hay que tener en cuenta muchas cosas. Y Fred Winey no fue diferente. Para meterse en el personaje, Winey tenía que llevar almohadillas de goma espuma bajo el traje exterior, para que su cuerpo pareciera más grande. Con todo ese relleno sudaba mucho. De hecho, todo ese sudor le hizo perder algo de peso. En el plató, bebía una cantidad ingente de limonada para mantenerse hidratado. Número 18 Los Monsters lanzaban merchandising La popularidad de los Monsters creció aún más después de que aparecieran en anuncios de televisión, desfilaran en pasacalles y salieran en una película hecha para la televisión. La familia de Monstruos, muy apreciada por los niños, ha recibido su propia línea de productos que incluye juegos de mesa, libros para colorear, camisetas, juegos de cartas, muñecas, réplicas de la casa de los Monsters y muchos artículos más. Dado que sólo se fabricó un pequeño número de estos productos, los coleccionistas de todo el país están dispuestos a pagar mucho por ellos. Aparte de la mercancía, ABC también hizo un piloto animado llamado The Mini Monsters en 1979. La voz del abuelo la puso una vez más a Lewis. Número 19 Algunos actores no estaban seguros de Decarlo. Tanto Fred Wine como a Lewis se sorprendieron al saber que Yvonne Decarlo sería cargo del papel de Lily Monster. Excepto por su fama como una de las reinas de la belleza de Hollywood, los dos intérpretes no tenían ni idea de quién era Decarlo como actriz o persona. A Wine y Lewis les preocupaba que Decarlo no pudiera encajar con su diferente estilo interpretativo, más centrado en el humor que en el drama. Además, les preocupaba que la actriz estadounidense canadiense pudiera destacarles por ser una estrella de cine muy conocida en aquella época. Obviamente, su participación como miembro habitual del reparto alivió todas sus preocupaciones. Número 20 El traje de Herman era una cámara de tortura personal para Fred Wine. Aunque Wine diría más tarde que Herman era uno de sus personajes favoritos, contaba que su tiempo en el plató de los Monsters era a menudo bastante miserable por todo lo que había que hacer para que pareciera el simpático monstruo de Frankenstein. En los pies llevaba botas de asfalto con una suela de 10 centímetros, y 12 kilos de relleno de goma espuma cubrían sus muslos, brazos y torso. Le dolía la espalda todos los días por lo pesado que era el traje y lo rígido que eran los zapatos. Le aplanaban la parte superior de la cabeza poniéndole una pieza de espuma de látex, y luego tenía que sentarse en la silla de maquillaje durante dos horas. Sudaba mucho debido a la pesadez del traje y al calor de las luces del estudio. Aunque bebía litros de limonada entre toma y toma, perdió 5 kilos en un mes. Al cabo de un tiempo, los productores alquilaron un tanque de aire comprimido y le metieron la boquilla en el cuello de la camisa para soplarle aire frío. ¿Yo? Y el sueldo negro, debe haber pensado que seas un umpire. Bonus. Los monsters se han reunido, revisitado y reiniciado varias veces. Tras dos temporadas, la serie fue cancelada, pero no antes de que el reparto rodara una película llamada Monster Vete a Casa. En ella, el tío de Herman, un conde británico, le deja mucho dinero y una gran casa. La familia hace un viaje a Inglaterra y acaba en medio de una operación de falsificación. Desde entonces, los personajes se han utilizado en diversos proyectos como ABC hizo un programa piloto de animación llamado The Mini Monsters en 1973. En él, Al Lewis puso la voz a su antiguo personaje. La Venganza de los Monsters fue el nombre de una película para televisión que se estrenó en 1981. Wine de Carlo y Lewis interpretaron los mismos papeles que antes. En 1988, se hizo una nueva versión de la serie llamada The Monsters Today. Tuvo 72 episodios a lo largo de tres temporadas. Todos los episodios están en Hulu. En 1995 y 1996, hubo películas para televisión llamadas Here Come The Monsters y The Monsters' Scary Little Christmas. Hubo el piloto de drama-comedia Mockingbird Lane, que se emitió en NBC en 2012. Fue realizado por Brian Fuller, que también hizo Pashing Daisies. Jerry O'Connell, Portia de Rossi, Charity Wakefield, Mason Cook y Eddie Izzard participaron en el piloto, que se emitió como un especial de Halloween. La serie no fue elegida por la NBC. En diferentes momentos, se ha hablado de Keenan Ivory, Sean y Marlon Wayans, Seth Meyers y Rob Zombie para otros remakes. Han pasado casi 60 años desde que la serie se emitió por primera vez, pero es inolvidable en la industria de la televisión. Tanto que tras el final de la serie original, hubo muchas películas derivadas. Su retrato de la vida americana era lo suficientemente preciso para conservar fans hasta hoy. ¿Tú la recuerdas? ¿Cuál crees que fue el mejor capítulo? Coméntanos y gracias por vernos. ¡Nos vemos en el próximo video!